Ya que está hablando del tema de infraestructura, a mí me gusta traerlo todo muy a lo regional. Uno, ¿qué tipo de obras necesita el Departamento de Antioquia y necesita la ciudad de Medellín? El alcalde, por ejemplo, Federico Gutiérrez ha hablado del tema del corredor de la 80, que ahorita muchos dicen que quedará en Veremos con lo que está pasando en Hidroituango y qué hacer de pronto con un proyecto como Hidroituango, que también dice que van a tener muchos problemas económicos. ¿Cómo traer esa infraestructura vial y qué más obras necesita la ciudad y el departamento? A ver, yo pienso que hablemos de la competitividad del departamento por un segundo. Antioquia tiene en este momento dos grandes o tres grandes oportunidades en el Urabá desde el punto de vista de competitividad. Por un lado está Puerto Antioquia, por otro lado está Piscicí y por el otro lado está también un gran distrito de riego que tenga doble propósito. El tener la capacidad de abastecer de agua a una población que va a llegar al millón de habitantes, en los próximos cuatro o cinco años y por otro lado irrigar y mejorar sustancialmente la productividad del sector bananero y el sector frutículo. Para mí esos tres proyectos son importantes. Pero esos proyectos también están asociados con un desarrollo vial y es Mar 2, Mar 2 que va a ir desde Cañas Gordas hasta Chigorodó, una carrera supremamente importante, el túnel del tollo, otra obra importante. Para mí esas son obras cruciales. Y obviamente el departamento también tiene otro tipo de conectividad que se tiene que desarrollar con el resto del país. En el caso de Medellín, yo creo que el tranvía de la 80 es un gran proyecto y es un proyecto que debemos tratar de ayudarle a la administración del municipio a sacarlo adelante. Es un proyecto que tiene un costo significativo, son más de dos billones de pesos y muy seguramente en un esquema de transporte masivo la nación tendrá que aportar un poco más de un billón de pesos y tendremos que buscar cuál es la mejor herramienta para poder financiarlo. Pero tiene que ver con la planificación de la ciudad, la calidad del transporte y la calidad del aire también. Mire, yo celebro una cosa que ha visto Medellín. Medellín es de las ciudades de América Latina y sobre todo de la primera gran ciudad en Colombia que ha tomado la decisión de hacer mediciones diarias sobre la calidad del aire. Y cuando la calidad del aire no es buena, generar la alerta para que la ciudad reaccione. Para mí el proyecto del tranvía de la 80 es transporte masivo, pero al mismo tiempo es descontaminante, es generar menor uso del vehículo y me parece que hay que hacer el esfuerzo por tratar de sacar ese proyecto. Pero habrá de pronto presupuesto para este tipo de proyectos del gobierno nacional que tanto se ha pedido. Yo creo que hay una parte que se va a poder manejar a través de vigencias futuras. Hay que hacer una revisión de cómo están las vigencias. Este gobierno ha dejado muchas vigencias comprometidas, pero lo que quiero decir es que hay que buscar la creatividad y el compromiso para ayudar a este tipo de proyectos. Lo quiero hacer.